Laura ama a Marcos, pero a arroba marcos tres ok, no tanto. Como un licenciado en letras puede compartir frases como No sabía que ponerme y me puse contento. Y se pregunta como cortarle en la vida virtual. Tenés que ir de Instagram. Instagram. Yo llegué primero, yo te invité, no me siento cómoda con vos ahí. Lo mejor va a ser que vuelvas a Facebook. Facebook. Es más, por un tiempo estaría buena no cruzarnos en Twitter. Para no confundirnos. Podemos probar con Snapchat. No Marcos, no seas infantil. Pero, ¿y los filtros? ¿Eso? Va a estar todo bien. ¿Vamos al cine? Un poco de simpleza en un mundo cada vez más complicado. Aroma, color, sabor. Desde 1890. La Morenita, simplemente café.